¡Vámonos con los temas económicos y financieros! Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que hoy los mercados bursátiles amanecen con una impresión, con una creciente apuesta de que habrá una pausa monetaria en el mundo. Y esto también involucra a Estados Unidos. Y esto al final del día se viene complementando, Mario, con el inicio de la entrega de reportes del primer trimestre del año. Comienzan los bancos, han reportado por lo menos tres grandes bancos y han reportado cifras bastante positivas. Y esto también ha disminuido, en cierta medida, Mario, la preocupación que hay por los efectos colaterales que podría haber dejado la crisis bancaria reciente en Estados Unidos. También un dato interesante que se da a conocer la Agencia Internacional de Energía, pues se está advirtiendo por el otro lado, Mario, que esta reciente decisión de la OPE+, esta organización de países productores y exportadores de petróleo, de disminuir también el bombeo, la oferta del petróleo en el mundo, pues podría tener repercusiones justamente en la inflación y en la recuperación del mundo. Dos visiones al mismo tiempo justamente de cómo se ve el escenario económico a nivel global. Y bueno, diría también un tema importante. Fíjate que ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hizo diversas declaraciones. Pero una de las más importantes es que Hacienda está estudiando, pues perdonar, por así decirlo, el pago de impuestos que hace Pemex justamente al gobierno para que esto le pueda dar un poquito de oxígeno financiero y pague cerca de 6 mil millones de dólares que tiene programados y comprometidos de liquidar este año la petrolera. Así justamente es como lo está visualizando la Secretaría de Hacienda. El gobierno que no deja de ofrecer recursos, de ofrecer ayuda justamente a Pemex. Y el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 18.07. Ayer, Mario, se dieron a conocer justamente las minutas de la última decisión de política monetaria del Banco de México. Y ahí el Instituto Central consideró que ante los altos niveles de inflación, la tasa de referencia se debería mantener en un terreno restrictivo por un tiempo mayor al estimado. Fíjate, para una subgobernadora debería ser hasta por dos años cuando comience a disminuir y acercarse a esta meta de tres más menos un punto. Y bueno, y que esto también lo pone como una situación importante de que se comunique de manera correcta al mercado las expectativas que tiene justamente el Banco Central. Aunque otros miembros justamente también del Banco de México sugirieron que el endurecimiento monetario estaría por concluir. Además, los responsables de la política monetaria coincidieron en la mejoría del panorama para la inflación general. Aunque sí, dijeron que todavía hay ciertas preocupaciones sobre la inflación subyacente. Así es que todavía el tema de la inflación, a pesar de que vimos esta disminución en el último reporte, pues sigue afectando y sobre todo sigue contaminando las expectativas. Es decir, vemos que es altamente probable que veamos justamente un incremento adicional en la tasa de referencia en México y que probablemente se mantenga por un tiempo y que después podríamos estar viendo una disminución. Así como el resto de los bancos centrales, pero pues todavía no es nada seguro. Son expectativas que se han dado a conocer a través justamente de los indicadores recientes. Y vete que instituciones como BBVA, Banco Santander y Banco of América, pues ya levantaron la mano y se alistan para financiar un acuerdo por 6 mil millones de dólares para la compra del gobierno mexicano de estas 13 centrales eléctricas de Iberdrola. Los tres bancos se encuentran en un grupo que ha expresado interés en financiar el acuerdo, según una nota de la agencia Bloomberg, y agregó que las negociaciones se encuentran todavía en una etapa inicial, pero también fíjate que es interesante porque este acuerdo, a pesar de que todavía hay muchas dudas sobre la operación, sobre justamente los detalles de cómo se operaría, pues llamó la atención de bancos como Banorte e Imbursa, que también estarían dispuestos a financiar esta adquisición. También se ha hablado de que en seis meses se iba a terminar este proceso de estructuración, del mecanismo y de todo lo que involucra hacerse de estos activos, pero sin embargo, pues conforme van dando información, Mario, o va filtrándose la información, pues se generan muchas más dudas. Finalmente, no es una nacionalización. ¿Quién las va a comprar? Sabemos que las va a operar la CFE, pero la propiedad, pues pareciera ser que no va a ser propiamente del gobierno federal, sino también de inversionistas privados. Y fíjate que también rápidamente, Mario, te comento, época de declaraciones de impuestos para personas físicas, hay que recordar que las ganancias obtenidas por la venta de valores se deben declarar, según el artículo 129 del SAT, se debe pagar un impuesto sobre la renta de 10% sobre estas ganancias. Así es que, bueno, también la inversión bursátil no se escapa del SAT y hay que estar pendientes justamente, como decía, en este periodo de entrega o de nuestra, pues justamente esta obligación de presentar nuestra declaración de impuestos para personas físicas, Mario. Sin duda, estar muy alertos con el tema del SAT, de los pagos de impuestos, porque además al gobierno le urge tener disponibles esos recursos para financiar el gasto público, los programas sociales, los proyectos de infraestructura, el pago de la deuda, las pensiones, en fin, todo lo que está en el presupuesto. Oye, Robert, ahora que mencionas el tema de Iberdrola, pues vaya que se ha complicado más. Y ahora sí que, como diría el clásico, qué necesidad de que cuando se salió a anunciar este tema, la Secretaría de Hacienda no fuera muy clara en cómo se iba a hacer la operación a través de este vehículo privado, que es este fondo que va a utilizar el gobierno y que supuestamente tiene también recursos del Fonadín, que finalmente está fondeado a su vez por el Banobras, es un banco de desarrollo que ya hemos comentado aquí, y finalmente es deuda pública, aunque no sea deuda presupuestal como tal, pero es deuda que los mexicanos tenemos que pagar o que estamos pagando, etc. Y ahora se habla de que estos bancos grandototes son los que van a financiar parte de este pago de 6 mil millones de dólares a Iberdrola y pues lo van a financiar con sus respectivos intereses, con lo que hacen los bancos, que es el negocio de prestar dinero y de recibir intereses por esos préstamos, Robert. Sí, claro, eso va a tener un costo financiero y además el subsecretario Llorio descartó que el gobierno vaya a emitir deuda fuera de México, en los mercados internacionales, para financiar esta adquisición, pero al final con cada declaración que dan, sí efectivamente se está como enredando más este asunto, al final del día va a tener un costo, ese costo se va a pagar, esté dentro o fuera del balance del gobierno, eso sí va a contabilizarse. El tema es qué tan factible, qué tan efectivo va a ser esta adquisición de los activos para que se puedan recuperar. El presidente ha dicho que en 10 años se van a recuperar estos 6 mil millones de dólares que invierta el gobierno federal. Así es que, pues ojalá y se dé a conocer un poquito más a detalle. Yo siento, Mario, un poco la percepción personal es que los bancos por lo menos ya levantaron la mano y es que conocen también que habrá negocio ahí y que van a poder generar y ganar intereses. Por cierto, un banco español es uno de los que lleva mano en esta operación, digo, nada más por hablar de los capitales españoles, que es uno que uno se va y otro gana o va a ganar intereses por financiar o respaldar esta adquisición de activos de Iberdrola. En fin, gracias, Roberto Aguilar. A contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen viernes y buen fin de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron a la baja presionados por los datos de inflación revelados en Estados Unidos. Así, el reen cayó 0.72% para venderse en los 86.55 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 82.56 dólares, una pérdida del 0.68. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo retrocedió 1.15% para ubicarse en los 73.16 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.53%, mientras que los 7 a 28 días alcanzan el 11.30. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una ganancia del 0.67%. El Standard & Poor's sumó 1.33, mientras que el Nikkei avanza 1.20%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Controlador Abuela con 10.93%, Yixa subió 5.82%, mientras que Cemex se incrementó 5.40%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Alterna con 3.85%, Arca Continental cayó 3.71, mientras que Banco Azteca descendió 3.33%. Israel Morales, Heraldo Media Group.